¿Cuál fue el polémico requerimiento de Luciano Pereira? Es uno de los cantantes más aclamados en los eventos musicales. Su música despierta el suspiro de sus fanáticos y Luciano Pereira es uno de los artistas más buscados en festivales o festivales. Un peso de su ascendente carrera, el artista deja de sorpresa, no solo por las noticias, en esta ocasión, para sorpresa de todos, con el fin de tener éxito. La noticia se viralizó a través de Jorge Elena. . El periodista contó en el programa Los Ángeles de la mañana, que es el máximo de la historia del famoso lugar donde tiene lugar una situación especial para las publicaciones periódicas invitadas a un evento. . 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 que la fama se le subió a la cabeza. ¿Qué está pasando realmente? Según contó el periodista Jorge Elena esta mañana en Los Ángeles de la mañana, el último concierto de Luciano Pereira se convirtió en una situación particularmente compleja para los periodistas invitados a cubrir el evento. La gente de seguridad que lo acompaña se acercó a los periodistas que estábamos en el lugar cubriendo el evento y nos dijo que Luciano no quería que lo toquen. Y nos pidieron que haya distancia entre nosotros y el cantante, empezó diciendo el periodista, quien luego agregó. Nos pedían que tengamos distancia de la valla, y que tratemos de no mirarlo a los ojos al hacerle las preguntas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Cuando llegó Luciano los periodistas no sabíamos si mirar para abajo, arriba, a un costado, estirarle el micrófono, ¿o no? Pero bueno es el vino simpático, detalló el Elena. En el ciclo conducido por Ángel de Brito mostraron algunos fragmentos de la entrevista, donde al cantante se lo ve muy simpático con los periodistas. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de la panelista Andrea Taboada. Tenía la mirada medio perdida, no quería fijarla, planteó. ¿Cuál fue el polémico requerimiento de Luciano Pereira? El cantante realizó un pedido que dejó boquiabierta a todos. Entra a la nota y mira. Él es uno de los cantantes más aclamados en los eventos musicales. Su música despierta el suspiro de sus fanáticos y Luciano Pereira es una de las estrellas más requeridas en los festivales o shows. El artista no deja de sorprender, no solo por sus nuevas canciones, en esta ocasión, despertó la sorpresa de todos, al realizar un insólito pedido. La noticia se viralizó a través de Jorge Elena. ¿Cuál fue el polémico? 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 El periodista contó en el programa Los Ángeles de la mañana que en el último concierto del famoso se vivió una situación particularmente compleja para los periodistas invitados a cubrir el evento. Ante la declaración de Jorge, el conductor de LAN pidió más detalles de la situación y su relato dejó boquiabierto a Ángel de Brito. . La gente de seguridad que lo acompaña se acercó a los periodistas que estábamos en el lugar cubriendo el evento y nos dijo que Luciano no quería que lo toquen. . Y nos pidieron que haya distancia entre nosotros y el cantante, manifestó el profesional y luego agregó. . . Nos pedían que tengamos distancia de la valla, y que tratemos de no mirarlo a los ojos al hacerle las preguntas. . . . Más tarde, según pronto, recordó el incómodo momento y expresó. . . . Cuando llegó Luciano los periodistas no sabíamos si mirar para abajo, arriba, a un costado, estirarle el micrófono, o no. Pero bueno et el vino simpático, detalló el Elena. . . Ante la insólita declaración, el panel del ciclo del 13 debatió el tema y decidieron pasar algunos fragmentos de la entrevista a Pereira. . . Tenía la mirada medio perdida, no quería fijarla, dijo Andrea Taboada en relación al comportamiento del cantante con la prensa. . . . .